Ella se ha caído, ella se ha caído. Yo no le he pegado, ella se ha caído, ¿entiendes? Otra vez sí le pegó, ¿no? Otra vez sí, puse una denuncia, pero una denuncia que me puso y ella lo rebotó, ¿entiendes? ¿Entonces se cayó también o...? ¿Entonces también se cayó? No, esa vez sí le metí un bofetazo, ¿entiendes? Pero luego ella me puso una denuncia más, pero me puso una denuncia que realmente ni siquiera le había metido la mano, ni siquiera le había metido la mano. ¿Y sabes por qué fue? Porque le había roto mil euros en su cara. ¿Usted la rompió? Yo la rompí, pero era mi dinero, era mi dinero. Pero si es su mujer será dinero. Ya, pero que te voy a decir una cosa, pero era dinero, ¿entiendes? Pero por eso ella se cambió y me puso la denuncia, ¿entiendes? ¿Y eso la ha hecho ella? Ella me ha dañado. Ella me ha dañado. ¿Entiendes? Pero te digo, sin mentirte, mira, yo no pongo denuncia a nada, ¿entiendes? Pero si no, solamente sin mentirte, mira, a mí, en antes, a mí, me han dañado la cara, ¿entiendes? Yo estuve ahí en el bar de acá abajo, me han dañado porque le han faltado a mi mujer, ¿entiendes? Me he tenido que pelear con otra persona que no tiene nada, y me ha dañado la cara. ¿Entiendes? Pero no se la había dañado a su mujer. Mi mujer no me ha dañado, ¿entiendes? Vale, vale. Ella comprende, ¿entiendes? Que ella sabe que se ha caído por ella sola. Porque si yo tengo el número de teléfono, tú llámalo y hasta que era yo he estado con ella, ¿entiendes? Pero a ver, ¿ella qué tiene que comprender? Que cuando pasa algo se ha caído o ahora se ha caído? No, se ha caído ella. En el momento se ha caído, ¿entiendes? Pero ella me dice que yo le he empujado, y en la vida lo voy a empujar. ¿Y usted no lo ha empujado? ¿Qué pasa? Y pasa un amigo, un amigo, o sea, un amigo desconocido pasa y llama a la policía, ¿entiendes? Y yo le digo, ¿sabes por qué tú llamas a la policía? Si a la gente no pasa nada, digo, yo soy su marido, ¿entiendes? Sí, tú has casado, ¿no? A ver, tío, yo te digo, sin mentirte, que yo no tengo nada, porque mi mujer no es peor, tío. Vale, vale. Pues ahora vamos a ver. Ante la policía, generalmente, suele mostrar una actitud sumisa. No reconoce los hechos, pero no suele poner mayor impedimento en ser conducido a dependencia de policía municipal, generalmente. Se dan casos de la persona reacciones de manera muy violenta o intenta, bueno, escaparse. Justo en el momento en el que el policía se disponía a comprobar los antecedentes del presunto agresor, este sale huyendo. Se produce entonces una espectacular persecución que concluye en la mitad de la calle San Nicolás. Al suelo, al suelo, al suelo. Ahí está. 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 Por favor, te digo. Estás con la mano que me estás agotando, ¿me entiendes? Tú crees malo, tío. Está bueno. Venga. 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 Arriba. Venga. Venga. Arriba. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. No puedo. Vengan a los chavales. Pronto descubren que el presunto maltratador tenía desde junio una orden de alejamiento sobre Miriam. La mujer, muerta de miedo, sigue vagando en la calle. ¿Vas a presentar denuncia contra este señor o no? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya están metidos en la vagina y ya han sido objeto de maltrato. Pues si entra en esta dinámica de ceder ahora en base a unas coacciones o medidas, pues no va a salir de esto. En muchos casos el maltrato no es un hecho esporádico, sino que hay una habitualidad en el delito. Es decir, son mujeres que han vivido durante muchos años y han ido anulando poco a poco su personalidad. Es decir, tampoco están en las mejores condiciones para salir adelante. Por eso, cuando animemos a la denuncia, tenemos que tener garantizada la seguridad. Tenemos que tener garantizada que a esta mujer se le va a prestar todos los apoyos que va a necesitar para reconstruir una nueva vida. Referente a la acción policial, lo que tenemos es protección. Principalmente protección y acompañamiento de las víctimas. Luego están los medios de índole social, económica o medidas judiciales. Eso ya entra en varios, no solo la policía, sino organismos como bienestar social, judicatura y demás. Es un compendio de varios colectivos. No será mejor que vayamos al hospital. 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 Vamos ayudar a un hospital. Eso ya le Robbie. Gracias.